¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Ahora para rellenar nuestros ojos ¡Suscríbete al canal! Con la ayuda de una brocha plana estaremos marcando profundidad Y también nos vamos a ayudar con una brocha de difuminar un poco más suelta Para que se vea el degrade muy bonito Ahora con ayuda de este labial en tono rojo vamos a rellenar toda esta parte procurando que se vea lo más parejo posible Mientras dejamos que se seque un poco vamos a rellenar estos colmillitos de color blanco Ahora chicas vamos a sellar con ayuda de esta sombra prisma color en color rojo para que se vea mate Paso siguiente estaré utilizando este vivid bright en color turquesa y estaremos rellenando este circulito que marcamos anteriormente También vamos a rellenar un poco los laterales Nuevamente con ayuda de la máscara de pestañas estaremos marcando la estrella También seguimos haciendo algunos diseños extras Ahora con ayuda de esta sombra para cejas estaré utilizando el color más oscuro Y estaremos aplicando en ciertas partes esto es para opacar un poco el color amarillo y se vea unos ligeros relieves Ahora chicas quise borrar esta partecita de amarillo para utilizar un labial de la línea Lingerie en tono nude Y vamos a estar como rellenando esta partecita porque quería darle otro efecto Ahora con ayuda de un pincel delgado y la máscara de pestañas estaremos marcando hexágonos Ahora nuevamente vamos a dar profundidad para que se vea ese degradé Vamos a utilizar esta sombra morada y estaremos dando otro acabado más padre a la estrella Y también en los laterales donde pusimos el color turquesa Ahora chicas nos vamos a ayudar de una pintura blanca y sombra blanca Esto es para dar luz y resaltar más nuestro maquillaje Ahora chicas nuevamente nos regresamos a nuestro delineador para trazar la figura que va en el pecho Ahora para rellenar nuestros cuernitos estaré utilizando un jumbo eye pencil en tono cobre Y vamos a estar rellenando poco a poco tratando de que quede lo más parejo posible Ahora chicas vamos a sellar con este finishing powder de NYX Ahora para continuar estaré utilizando este labial que lleva el nombre de Ultra Day Y vamos a estar rellenando toda nuestra figura Recuerden que ya previamente hicimos el trazado con el delineador blanco Ahora con ayuda de pintura blanca vamos a seguir dándole forma a esta criatura Ahora chicas vamos a trazar líneas muy delgadas Esto nos va a ayudar de guía para después aplicar la sombra y dar esos efectos La sombra negra vamos a estar marcando estas líneas Vamos a estar formando como ligeros cuadraditos Pero vamos a hacer como un degradé hacia en medio Con ayuda de una brocha de difuminar y sombra blanca vamos a estar como resaltando los cuadritos de en medio Esto va a dar un relieve muy padre Voy a estar utilizando este Vivid Bright y vamos a rellenar nuestras orejitas Voy a estar utilizando esta paleta en tonos nude Y vamos a estar marcando o haciendo ligeros sombreados Estaremos marcando la forma de nuestros cuernitos Y seguimos delineando Chicas ya saben el mismo procedimiento es lo mismo Vamos a seguir haciendo sombras dando luz y dando profundidad con sombra blanca y negra Vamos a utilizar este Vivid Bright verde para rellenar algunas partes de nuestro cuerpo Poco a poco con una brocha plana Ahora con ayuda de una pintura azul vamos a seguir rellenando nuestros brazos Ahora chicas para nuestros ojos estoy utilizando una pintura amarilla naranja Y vamos a rellenar nuestros ojos con la máscara de pestañas negras También vamos a dar profundidad con sombra negra Seguimos haciendo estas figuritas para nuestros brazos y complementar este maquillaje Ahora chicas aquí tracé unas líneas Y vamos a estar nuevamente dando profundidad con sombra negra Y nuevamente tomamos pintura blanca para dar ciertas luces y se vea más padre este maquillaje Ahora chicas ya para finalizar este maquillaje utilicé sombra blanca para rellenar Vamos a marcar nuestros dientes con la máscara de pestañas Y vamos a dar un efecto con el color amarillo Para después terminar y nuevamente dar sombra Y por fin finalizar este maquillaje Vamos a dar estas profundidades cerca de nuestros dientes Y este maquillaje ya está terminado chicas Chicas espero que este video les haya gustado Y esperemos que tengamos suerte y pasemos a ese top 30 Nos vemos bye bye ¡Gracias!